Abril creía haber encontrado el amor de su vida. Es guapo, tiene ojos azules, me cuida, me quiere. Hasta que conoció a Leo. Tienes novia, mujer, pareja, número frecuente en tu celular. ¡Qué milagro! Te acosté con él. ¿Quién es el tipo? ¡Ufó! ¿Me explicas qué relación tienes con el cocinero? Si el verdadero amor toca a tu puerta. ¿Lo amas? No lo sé. Escucho música cuando me besas. Abre tu corazón. Andábamos sin buscarnos, pero sabiendo que andábamos para encontrarlo. Y nunca lo dejes salir. ¿Qué quieres? Una segunda oportunidad. Y Litia Manzanilla, Parab Betke y Cristian de la Fuente protagonizan. Enamorándome de Abril. Estreno en Domingo Estelar. Domingo 7 de febrero. A las 9.10 p.m. este 6.10 p.m. Pacífico. A las 11 p.m. este 8.00 p.m. por Cine Latino. Tengo la certeza que esto se siente solo una vez en la vida.